¡No hay tema! ¡No hay tema! ¡No hay tema! Marihuana Ilegal Solo son mi pena Solaba mi conceda Correre mi destino Para morar la ley De mi orden el corazón De la gran red abrigo De mi tierra, el clandestino Yo soy el pueblo abrigo A tu nieve Clandestino Africano Clandestino Colombiano Clandestino Marihuana Ilegal Argentino Arnestino Por un muacho Arnestino Mexicano Arnestino Marihuana Ilegal ¡Gracias!